Acompañado del presidente de la Junta de Vigilancia del río Putaendo, José Manuel Cárter, el director regional de Obras Hidráulicas, Cristian Vélez, salió al paso de las informaciones que se han publicado en medios digitales en cuanto a que existiría un proyecto del gobierno de traspasijar agua del embalse Chacrillas a la provincia de Petorca. El personero regional, quien también por estos días ocupa el cargo de ser emisubrogante de Obras Públicas, fue enfático en señalar que no existe ninguna intención de este tipo, a la vez que agregó que no existe siquiera un estudio de obras hidráulicas para sacar agua de la cuenca del río Putaendo a fin de llevarla a Petorca. Durante el gobierno de Sebastián Piñera hemos descartado absolutamente, quiero dar la tranquilidad, que mientras estemos las autoridades que estamos en este momento, no se va a realizar una acción de esas. Entre otras cosas, y lo hemos conversado aquí tanto con la gobernadora como con el presidente de la Junta de Higilancia, no existe disponibilidad hídrica siquiera para pensar en aquello. En el año 2009 la Mesa Técnica había planteado esta idea que en cualquier caso no fructificó, por lo que iniciado el gobierno de Sebastián Piñera se desechó esa posibilidad entendiendo el perjuicio que podía causarle al Valle de Putaendo. Cristian Belis fue enfático en señalar que no hay ningún proyecto de construcción de un canalón de este Putaendo a Petorca, así como también la posibilidad de trasvasijar aguas desde Catemu a la vecina provincia. A lo más, y yo también lo hemos conversado incluso con la autoridad de acá, estamos preocupados a futuro de poder abastecer a todos los APR de la zona que bien lo necesitan y que están sufriendo la inclemencia de esta sequía. Por lo tanto, nuestra primera preocupación ante todo sería satisfacer las necesidades de agua potable de los distintos APR de Putaendo. El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo agradeció la presencia de Cristian Belis para la tranquilidad de los vecinos de la comuna, explicando que ellos desde siempre tuvieron la certeza de que no habría trasvasije de agua. No existe ninguna posibilidad material, técnica, ni de intenciones de que se produzca un trasvasije de agua petorca. Dicho eso, es importante que, aunque sea un problema que se originó en otro gobierno, hoy día Cristian Belis, en representación del actual gobierno, lo descarte absolutamente. Con estas declaraciones, las autoridades dieron por superada la polémica que se había generado en Putaendo luego que se informara sobre un eventual trasvasije de aguas, el que, según reiteraron las autoridades, está totalmente descartado.